No quiero que me vuelva a ocurrir Ya me he quedado sin fuerzas Luchando por ti, el mundo se me hundió ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio Andando por ahí sin saber qué hacer Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar la distancia enfriar Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Si se pudiera volver hacia atrás Buscar el tiempo perdido Y recuperar toda tu amistad ¿Por qué tuvimos que acabar así? Sin darnos apenas cuenta Me volverá a ocurrir Nunca cambiaré Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar la distancia enfriar Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Perdí mi oportunidad Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar Y ahora hay otro ocupando mi oportunidad Y ahora hay otro ocupando mi lugar No se puede arreglar la distancia enfriar Todo lo que hubo entre los dos El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Solo yo perdí mi oportunidad El amor nunca podrá cambiar Solo yo perdí mi oportunidad Solo yo perdí mi oportunidad Gracias.